¿Qué le voy a hacer si yo, amó lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo, no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo, en el pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye. ¿Qué le voy a hacer si yo, pienso que yo si nosotros sumamos uno, ¿qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes, pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice... ¡Oyelo! Somos una marea de gente. Todos diferentes, remando al mismo compás. ¡Sámonos! Y es que son... Me preguntaron por qué soñaba, me preguntaron y contesté. Porque mis sueños son vitamina, me animan a apostar por lo que quiero ser. Me preguntaron por qué soñaba, me preguntaron y contesté. Para creer, para crecer, para crear, para que el alma comience a volar. Para apostar, para cambiar, para vibrar. Para aceptar. Para asegurar. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video